hola amigos como están aquí me visto hoy vamos a jugar mega mandos ya sé que termine el mega man x4 pero esta vez vamos a empezar con mega mandos porque así porque quiero lo quiero hacer así porque quiero darle otro toque quiero volver terminar el mega mandos ya lo había subido antes vamos a ir con airman la cosa es que a mí me gusta este jefe lo encuentro muy fácil por eso empiezo siempre con él y digamos que hay los japoneses le inventaron le hicieron la canción de no puedo vencer a airman me encuentro tan fácil de vencer este nivel es solamente tener un poco de estrategia bueno cuando juegas hay una vida y varias veces como no hay mucha estrategia digamos gracias por apoyar la serie de 4 se lo agradezco bastante así que como ahora vamos con un mega mandos espero que les guste un clásico de la nintendo no iba a grabar directamente mega en el favor fighters pero voy a grabar primero me llamamos dos pues para darme un favor fighters o mega man 5 ahí voy a ver favor fighters es un juego del arcade que es está el 1 y el 2 voy a jugar el 1 primero y después voy a grabar el 2 la cosa es que en el favor fighter 2 si tú te lo terminas con más con el enemigo el personaje que aparece en el mega man 7 doctor wily al final en uno de los finales no eso ya sería spoiler en uno de los finales aparece un personaje digamos que todos lo conocen estoy también pensando descargaron el mega man un limited que ahí sería la primera la primera aparición de 0 es un juego no canon pero sería la primera batalla entre mega man y 0 la primera es un juego no canon por si acaso igual me gustaría jugar pero no se el mismo computador lo corre voy a como este juego no es tan largo voy a matar de dos jefes en cada nivel así que yo sé que este jefe es bastante fácil no sé por qué la gente dice no siempre tienen que dejar a a hermano de los últimos porque es el más difícil es fácil este jefe si tienes la paciencia necesaria es fácil no se debería complicar tanto de los enemigos difíciles de los jefes difíciles te puedo decir que difícil sería no metal man sería flash man así no se quedan ahí en la esquina disparan disparan intentan esquivar no importa y siguen disparando y le dan a full listo ya lo ven si no es tan complicado bien su rola baila no sé siempre de pequeño cuando lo jugué por primera vez bailaba con este tema bastante pegadizo es como si ocuparan esta base y la transformaran en una cuestión de rap le pusiera un poco más de instrumento harían su buen su buen rap con con esto con esta le ponen más instrumento y la extienden y además y sería espectacular vamos con el siguiente jefe y vamos con metal man ya que al conseguir su arma puedes pensar a la mayoría de los jefes solamente con el arma de metal man y además que se gasta poco he escuchado buenos covers pero nada mejor con la música como la música en 8 bits el chip tuve este género se llama chiptune hoy en día hay varios djs que lo utilizan y son bastante buenos fíjate no hay tantos problemas lo intento esta parte siempre me costaba siempre chocada con esas cosas pero tomándole la práctica en este juego no lo juego desde la última vez que lo subí que fue en el 2015 que lo subí 2015 2016 por ahí que lo subí así que fácil y sencillo para todas las habilidades que se entienden que ya van a correr porque no tuvieron tanta vista y yo dije para qué lo podía tener si hoy en día no tenían visualización así que era como para qué lo podía tener así que decidí borrarlos vamos a pasar este este jefe y dejaré hasta aquí hasta ahí el vídeo voy a intentar no utilizar ningún tanque de energía se va a hacer se va a complicar no 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 ahora utilizamos el ítimo para hacer con el sillo esta parte también se complica a mucha gente mi jefe favorito de megaman en megaman 2 sería por la canción boogleman y el favorito metalman bien y la visión vamos los golpes dos golpes bien justo me salvé Porque siempre hay que empezar con Iron Man Porque así va a ser el jefe más débil Y después los dos van a ser más complicados Lo aprendes con el tiempo Espero que les haya gustado el video Dejen su like, su comentario Recuerden activar la campanita Y me despido Yo soy Mephisto Y nos vemos en el siguiente video Adiós